Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Esta es la primera emisión de Noticias S&N 2 de abril, más bien. Hoy es jueves. Nuestros saludos a quienes nos sintonizan a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos y en las islas del Caribe. También les damos la bienvenida a aquellos que están conectados a través de Facebook y YouTube Live. Iniciamos con el Ministerio de Salud que emitió una resolución para el uso de tratamientos alternativos contra el COVID-19 que han demostrado su efectividad en casos graves. La normativa se adopta cuando los casos de coronavirus en el país se incrementaron a 1,380 infectados y las muertes subieron a 60. Catherine Díaz, precisamente, nos amplía el tema desde la avenida John F. Kennedy. Adelante, Catherine, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. El ministro de Salud Pública explicó que por recomendación internacional las autoridades de salud locales han dispuesto a ampliar el uso de los medicamentos hidroxicloroquina o fosfato de cloroquina, unos medicamentos de alto costo que el Ministerio de Salud dice tener en depósito, además de las donaciones que está recibiendo. Aclaró que estos medicamentos se utilizarán en pacientes graves. Este medicamento ha sido puesto al servicio de más de 14 hospitales con fines de que cuando se presenten casos de complicación de moderada a grave pulmonar puedan disponer los pacientes de bajos recursos de este medicamento. Según el ministro de Salud, estos fármacos fueron utilizados en algunos de los 16 pacientes contagiados de COVID-19 que ya han sanado y han recibido el alta médica. Informamos que en las primeras pruebas también hay 5 pacientes adicionales que van en la línea de resolución del problema y que esperamos nuevas pruebas de reconfirmación con fines de dar el alta definitiva a esos pacientes. En el boletín número 14 de seguimiento al coronavirus, Salud Pública reporta 96 casos nuevos para un total de 1.380 infectados y 3 muertes más para un total de 60 fallecimientos. A las direcciones provinciales de salud agresiar el proceso de mapeo de contactos y seguimiento de estos casos, así como la práctica de toma de las muestras y reporte al Laboratorio Nacional de todos los casos registrados en el mapa de contactos que califiquen para estas muestras. Para este viernes, el Ministerio de Salud emitirá una guía para el uso de las pruebas rápidas de COVID-19 y sus restricciones. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Catherine, gracias. Continuamos con el Ministerio de Salud que pondrá en funcionamiento la aplicación móvil Aurora con la que la ciudadanía podrá hacer contactos con médicos para que les ofrezcan informaciones sobre el COVID-19. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas dijo que cerca de 200 médicos estarán disponibles a través de esta aplicación. Todas las informaciones requeridas, informaciones sobre tratamientos, informaciones sobre dificultades que puedan tener y orientaciones de qué conducta seguir una vez que se presenten incidencias en sus hogares o en las comunidades o en los hospitales y clínicas donde se están prestando atenciones. El funcionario de salud ofreció detalles de esta aplicación en una entrevista realizada por el programa El Show del Mediodía de Colorvisión. La salud del doctor Félix Antonio Cruz Siminian evoluciona de manera satisfactoria en su décimo día de internamiento en la Plaza de la Salud. De acuerdo con el parte médico, Cruz Siminian continúa con patrón respiratorio y perfil hemodinámico adecuado. En tanto, el senador del Partido Reformista Social Cristiano por San Pedro de Macorís, José Jacín Faprier, recibió la alta médica y se encuentra estable tras haber estado recluido en un centro de salud debido a que había dado positivo al coronavirus. La información la ofreció el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas manifestó su preocupación por la advertencia del ministro de Salud de que sancionará a los centros de salud privado que se nieguen a atender a pacientes con síntomas del coronavirus. El ministro emitió la advertencia luego de revelar que una mujer falleció con síntomas de la enfermedad después de que fue rechazada su ingreso en un centro de salud privado. Rafael Mena adelantó que las clínicas se reunirán para adoptar medidas que incluso podían contemplar el cierre de los centros de salud privado a fin de evitar las sanciones. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas dijo este miércoles que los casos de rebote serán documentados y acompañados por videos de cámaras de seguridad para probar la negación de servicios en los que están incurriendo los centros de salud en medio de la emergencia. El traslado de camas desde el Hospital General Las Colinas, rentado por el gobierno para atender a pacientes con coronavirus en Santiago, a centros de salud en Navarrete y en la provincia de Espallad, ha generado indignación entre personal de médicos. Luis Manuel Váez tiene la información precisamente desde la Ciudad Corazón. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Les retiro de estos equipos y camas del Hospital General de Las Colinas que serían utilizados para atender a los pacientes con coronavirus provocó la reacción tanto de los gremios de enfermerías y médicos así como también de la población que se tiró a las calles incendiando neumáticos. El gobierno haciendo un esfuerzo ha tratado de negociar con el Hospital de Las Colinas, el Hospital Jaime, sin embargo hasta la fecha no sé qué ha pasado, pero realmente nosotros estamos muy interesados en que se aperturen hospitales donde solamente se atiendan a los pacientes del COVID-19. Eso nos preocupa, nos preocupa porque tenemos unos servicios hospitalarios aquí en Santiago que están saturados de pacientes, los cuales estaban tranquilos con el aliciente de que iba a haber un centro de referimiento donde iban a descargarse todos los pacientes positivos y sintomáticos respiratorios. Los gremialistas de la salud en Santiago creen que el gobierno debe de buscar una salida al problema. Además, consideran necesario que los empresarios ligados al sector salud concilien con las autoridades a fin de poder contar con más espacios para los pacientes con coronavirus. Consideran que frente a la presencia del coronavirus, las autoridades deben de atender la sugencia del personal médico que viene trabajando sin la más debida protección. Para que provean los equipos necesarios al personal de enfermería y el personal de salud en general para que estos puedan estar protegidos al cuidar a nuestros pacientes. Cada día más vemos el incremento de los pacientes contagiados y de los ya fallecidos. Sin embargo, es nuestra preocupación. Ante esta situación, los gremialistas consideran que las autoridades deben de buscar todas las alternativas necesarias a fin de atender la población que se encuentra precisamente desesperadas ante la presencia de la enfermedad. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Seguimos en Santiago, donde la alcaldía de esa ciudad comenzó este jueves la construcción de una fosa común ante el temor de que la pandemia genere un alto número de decesos al destacar que espera que la fosa no sea utilizada. La alcaldía Abel Martínez indicó que con la medida busca estar preparado en caso de que la situación se agrave. Nos trasladamos a Nueva York. El Estado reporta ahora más casos de coronavirus que toda China.